Gracias, así es. Este operativo no solo busca concienciar a la población, sino también salvar vidas. Estamos haciendo un esfuerzo cada vez mayor para prevenir la ocurrencia de incidentes. Con el objetivo de prevenir incidentes y responder ante cualquier emergencia que pueda generarse durante la celebración este fin de año, el COE puso en funcionamiento la segunda fase del operativo Conciencia por la Vida. Para esta fase hemos dispuesto el reforzamiento de los puestos de asistencia localizados en lugares donde se destacó mayor número de incidentes durante el desarrollo de la primera fase. Más de 40 mil personas asistirán a la población y hemos distribuido en puntos estratégicos 197 ambulancias, 5 camiones de extracción vehicular, 71 unidades de recate vehicular, 19 talleres móviles, 3 helicópteros que fueron dispuestos por el ministro de Defensa. Durante este operativo en el que participan otras instituciones y organismos, se establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en tramos de las principales vías y autopistas del territorio nacional para evitar accidentes de tránsito. Se están sumando a la operatividad y a colocar unidades en punto crítico, punto que ya previamente los datos dicen que suceden o se suscitan accidentes tradicionalmente y van a estar cubiertos todos. El INTRAN dispone y mantiene como institución rectora de la movilidad la restricción de los vehículos pesados. Desde hoy inició a las 6 de la mañana hasta el lunes 2 de enero a las 5 de la mañana. Así que la ciudadanía puede contar con hombres y mujeres dispuestos a trabajar por ello y que este operativo Conciencia por la Vida haga conciencia en el corazón de todos para que recuerden que a cada uno de nosotros nos espera a nuestra familia en casa. Durante la rueda de prensa las autoridades alertaron sobre las intoxicaciones por alcohol en menores de edad y la ingesta de alimentos. Nunca va a ser igual un niño con una intoxicación alcohólica que tenga dos años a que tenga 17, tengamos eso pendiente. Ambos son malos, no queremos que ocurra ningún menor, pero vemos como punto positivo que hemos aumentado la media en cuanto a la edad. El Centro de Operaciones de Emergencias desplegará 44,321 personas quienes representan a las instituciones que son parte de la entidad y que se encargarán de asistir a las familias que se desplacen hacia el interior. Las autoridades pidieron a la población no cometer excesos durante las festividades de fin de año. Vuelvo contigo al estudio. Gracias. Gracias.